El Pueblo Venezolano Por eso yo declaro al mundo que las relaciones con Colombia las meto en un congelador porque perdí total confianza en nadie en el gobierno de Colombia La verdad presidente Chávez, la verdad con testigos, es que no se puede incendiar el continente como usted lo hace Te voy a decir esto, no le faltó tiempo, le faltaron cojones Uribe, Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria, eso está escrito Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90 Yo quiero hacer un llamado a la reflexión al ministro de defensa de Colombia Porque se ha convertido en un francotirador Para que lo vea Uribe, mira Uribe Estamos finos, vente para acá, págate, págate lo tuyo Uribe Porque el hombre ahora es que me desafió a pelear a puños Yo hubiera ocupado nuestra campaña sin poder entrenar Los paramilitares de Uribe Pues lo primero que oí ahí La monserga esa de los paramilitares de Uribe Y dije, bueno Le dije, ¿será que los tengo allá? Hasta mejor sería tenerlos A ver si salimos rápido de Maduro y de esa tiranía Yo rechazo de manera indignada Las declaraciones xenófobas Llenas de odio contra Venezuela De Germán Vargas Lleras Y le hago una exigencia pública Que se retracte y le pida perdón a Venezuela Por sus declaraciones despreciativas y llenas de odio Señorito oligarca Señorito burgués